Hola, yo soy Miguel, yo me llamo Germán Alejandro Izarra, yo soy Jason, mi nombre es Andri Rangel, yo me llamo José Abraham, yo me llamo Casey Lee Suárez Izarra, mi nombre es Janet López, yo soy David, Miguel Parra, Joshua, yo me llamo Luis, soy Juan, hola, me llamo Joana, soy Vanessa Rosales, yo soy Edo Chao, ¡todos somos la escuela! Profesores, estudiantes y colaboradores de la Escuela Alternativa del Barrio Pueblo Nuevo del Estado de Mérida recuperan juntos un terreno ocioso para convertirlo en un espacio agroecológico llamado Conuco Escolar Comunitario, en el mismo producirán verduras y hortalizas para el consumo de los participantes directos e indirectos de este proyecto. Nosotros hemos tomado este terreno que estaba abandonado en el barrio, este terreno está ubicado entre el barrio Pueblo Nuevo y el barrio Simón Bolívar y era como una tierra de nadie, o ha venido siendo así. Nosotros en la necesidad de pasar también, dar un paso más en la escuela y convertirnos en una escuela también productiva y de esa manera también incentivar a la comunidad a una actividad productiva, hemos decidido tomar este espacio para crear aquí un Conuco Escolar Comunitario. Es una pasela pequeña de tierra pequeña donde se siembra diferentes plantas. Estoy en la escuelita alternativa ayudando al equipo de la escuelita a limpiar el Conuco para sembrar muchas frutas y no dañar las cosas que uno siembra. Esta actividad agroecológica dirigida a niños, niñas y adolescentes es parte del proyecto de aula que vienen impulsando los docentes con el apoyo de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez y otras instituciones educativas. Es una tarea que sabemos que va a ser un proceso poco a poco, pero la vamos a seguir realizando porque además vemos que es lo que el país necesita en este momento, superar la cultura rentista petrolera y ponernos todos a trabajar, no solo los campesinos sino también los barrios. En cualquier terreno, como decía el Comandante Chávez, en cualquier terreno podemos sembrar, podemos producir nuestros alimentos y esa es la idea, el ejemplo que queremos dar aquí con el trabajo de la escuelita aquí, en este espacio. Aquí estamos todos trabajando y entusiasmados. Esto es lo que nos anima a nosotros, haciendo patria, aprovechando el tiempo y dándole que hacer al cuerpo. Chao.